cómo están amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de unboxing en donde hoy presentamos un nuevo smartphone y le presento el iphone 12 pro así es por segunda vez vamos a hacer el unboxing de un nuevo iphone en esta ocasión el iphone 12 pro que como podrán ver el packaging es bastante flaca ya sabrán cuál es el motivo sin más triángulos vamos con la apertura vamos a abrir de esta manera así y lo primero que encontramos es este iphone 12 pro que como pueden ver el color que nos tocó no sé si logra apreciar la cámara es el color pacific blue sacamos de esta forma y lo primero que encontramos aquí donde dice diseñado por apple en california es los papeles de toda la vida nos encontramos con este papel de garantía para colombia solamente regulación del producto la garantía limitada más garantías más garantías y por último la herramienta extractora oye qué raro aquí ni siquiera están los stickers del logotipo de apple como las veces anteriores y por último lo que encontramos aquí es este cable que en este caso es de entrada usb tipo c a lighting y eso es todo aquí no hay un enchufe para cargar la batería por lo cual hay que comprar por separado así que la parte más importante de este unboxing es esta lo vamos a sacar de esta laminita así y aquí la tenemos en gloria y majestad el iphone 12 pro que como pueden ver es un teléfono bastante livianito por lo que veo aquí tenemos este respectivo borde como recto que además me recuerda muchísimo al iphone 4 de las antiguas y aquí tenemos un módulo donde ahí se encuentra las tres cámaras y vamos a aprovechar de encenderla ahí está aquí tenemos este clásico logo de la manzanita y ya tenemos el dispositivo encendido y como podrán ver parece ser que el aspecto es muy parecido al iphone x sólo que las indicaciones crean que es más pantalla y menos bordes eso es lo que pretende hacer este iphone 12 mientras que vamos con las configuraciones iniciales vamos a ver los laterales donde ahí está el botón de volúmenes también nos encontramos con esta pequeña bandejita para la tarjeta sim y abajo se encuentra la entrada lighting parecido a un usb tipo c y en este otro lado tenemos el botón de encendido y apagado y bueno chicos ahí está entonces gran parte de lo que es el unboxing de este majestuoso iphone 12 pro ahora vamos a mencionar las cosas a destacar primero la pantalla es de 6.1 pulgadas con tecnología OLED y que además cuenta con super retina xd r en cuanto a la memoria interna aquí hay tres variaciones hay de 128 de 256 y 512 en este caso el que tengo yo es de 128 gigas en cuanto a la cámara donde se encuentra este módulo con tres cámaras ambas son de 12 megapíxeles pero con diferentes funcionalidades y que además la grabación del vídeo puede llegar como máximo a 4k a 60 fotogramas por segundo la cámara frontal en este caso donde se encuentra este notch que no aprecia bien en la cámara también es de 12 megapíxeles y este teléfono cuenta con certificación ip68 la cual es resistente al agua y a polvos si sumerge bajo el agua ahí diría más o menos como 30 minutos o tal vez una hora pero sólo un metro porque si no y en cuanto al procesador de este teléfono es un apple bionic a 14 con sus 6 gigas de memoria en ram y lo último en destacar es el tema de el diseño de los bordes del teléfono como pueden ver el fuente de este marco es un ceramic shield lo cual es un borde con acero inoxidable lo que le hace más resistente que otro iphone supuestamente y bueno chicos ahí está entonces todo lo que es este gran unboxing del iphone 12 pro muchas gracias por ver este nuevo vídeo de unboxing aquí en nvc televisión chile si te gustó de le like y suscríbase a mi canal de youtube nos vemos hasta el próximo vídeo si dios quiere chao chao